hola qué tal bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal yo soy naida gente y vamos a hacer una partida rápida a ver qué tal qué personaje me apetece un tanque esta esta vez esta partida vamos a ver qué personaje elegimos vale gente que os parece en nuestro querido live with her porque le han hecho el bus la han cambiado varias cositas de él creo que no está mal está creo que está mejor puesto las teclas ahora pero yo de todas maneras he hecho cambios de hecho habré hecho un vídeo sobre eso lo habré subido porque porque otra vez buscando yo no sé qué pasa tengo pendiente haceros lo de los códigos para hacer la interés que no he podido grabarlo es que me llevo semana y media que me resulta un poquito imposible para voy a coger como está voy a coger primero a ella vale hay un que entrar vale y un pepkin perdón yo no sé ni cómo le digo hoy venga venga a ver qué tal y es esta no no puede ser qué ha pasado oye pero me han dejado detrás a mí cuando deja que entre ellos y mi equipo no ha entrado que iba directamente al vacío gente hay no se me ha ido uy de verdad eh hola venga para que vuelvas vuelve a por más pero por qué no está la gente que se han quedado ya detrás la gente madre mía para esta partida está pero súper empezada súper empezada voy a coger a diva para ir más rápido a ver qué tal a ver si logro madre mía tiempo extra no que es la segunda partida es la segunda vale que fuerte me da igual me han quitado el meca pero me da igual me da igual no estoy muerta estoy muerta estoy muerta gente estoy muerta estoy muerta oye el hans ha jugado muy bien el enemigo de gente si bueno esto ya lo sabíamos hemos entrado en una partida ya súper empezada vale vamos a ver vamos a empezar otra vez por cierto ya que he estado aquí me acabo de dar cuenta de una cosa de un fish tenemos esta de rompehuesos venga se la voy a colocar equipamos eso es ahí está que no me había dado cuenta yo esta quien elegimos me apetece quien me apetece no sé a quien me apetece voy a coger aquí a este señor mirarlo me gusta esta skin esta esta molona mira 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 ahí venga este no amigo este no lo hace bueno por cierto yo descubrí este de este así vale yo no me había dado cuenta vale de 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 por favor no 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 matarme que no lo sabía estoy aprendiendo con todos los personajes sé que con algunos destaco más que otros pero eso es lo bueno este ir aprendiendo y poco a poco llevo a ver llevo seis meses vale sé que los de apoyo para mí son excepto este último excepto este último que voy un poco más como voy pero voy bastante bien venga te voy a hacer para atrás aaaah pero cachis que me salta y no le he puesto la e mi cachis pero que me ha pasado gente disculpadme perdonarme que no sé ni que me ha pasado vale vale ahora sí ahora sí que le he puesto ahora sí que le he puesto vale me cachis pero por qué no me ayuda mi equipo que está haciendo allá detrás si hay que ir para adelante no venga voy a coger a winson quiero quiero elegirlo a él yo te elijo a ti va a sonar a lo de los pokémons gente mucho 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 aquí estoy venga a ver venga ok venga tírate para atrás tírate para atrás vale hacemos aquí me podrían curar un poquito a que no tenemos a nadie que cure me estás contando en serio yo por qué no me cura nadie con todo lo grande que soy anda que es que no tenemos a nadie que aguanto opa uy se me ha quitado lo del vale gente me acabo de dar cuenta que he quitado una cosita que no tenía que haber quitado que vale vale ok la F lo de dar puñetazos gente no me la quité y ahora uff cachis claro lo he restablecido todo para lo del light weather claro y como ahora donde tenía yo la tecla claro es que le estoy dando a la F y la F yo he dado puñetazos con la F claro y ahora me estoy intentando poner y no no la tengo vale me meto aquí me meto aquí en mi esto mi esto seguro como no me ayuden Winson no va solo voy a coger a Sigma como no le ayuden a Winson no no vamos a ver Winson es un buen personaje yo creo que esta Winson está sobre sobrevalorado no como era la palabra ay se me ha ido no es sobrevalorado es es todo lo contrario hombre 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 es que no me da tiempo a ponerlo no me da tiempo a ponerlo gente ahora ahora lo tocaré de verdad no que mala pata es que me paso a darle a la F es que me sale darle a la F gente disculpadme mira 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 se mueve se mueve ay este no se mueve what the fuck vale pero donde estaban dando ahí está ahí está ahí está ahí está cúrate 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 y yo protejo venga yo protejo el coche está aquí oye el esto de no poder darle a la F me me no me deja eh ole vale ahí estamos ok bueno bueno 6 también tengo una cosa con Winson hemos avanzado bastante ostras mira jugada destacada vale vale vamos a darle casi quiero hacer una partida pronta con con él porque con casi me gusta mucho porque tienes que ser muy precisa vale ok un segundito gente controles agacharse saltar alternar agacharse interactuar la F pero no yo quiero donde estaba donde estaba lo del puñetazo disparo secundario cuerpo a cuerpo creo que era la V creo que es la V a ver un segundo gente vamos a entrar aquí y a ver creo que era en el puñetazo la V eh yo que sé tú mismo míralo míralo está en el V vale interfaz es este la interactuar la voy a poner en el no la T y este la voy a poner la F así sí así 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 sí vale ahora sí ahora sí hola 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 what me ha caído va va me ha caído hola 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 Que mono Perdón Ya está, ya está, ya está Y si yo te digo a ti también No me dice nada Vale, porque estos son los enemigos, ¿verdad? Vale, sí, ya tengo la F Pues, gente Voy a subir este vídeo Así, tal cual está Porque para los que no sabéis Lo de las teclas Los podéis hacer así Y simplemente también Si queréis ir de un personaje en concreto Cuando estáis aquí Esto es en general, cuando están todos los héroes Cuando pone esto es todos los héroes Pero cuando tú te vienes aquí Por ejemplo Y te vienes Yo que sé, a Moira por ejemplo ¿Ves? Está todo, aquí están Todas sus habilidades Y cuerpo a cuerpo Porque la F Está asignado a la F Vale, gente Es este de aquí y la F Pero lo tenemos todos Así que, gente Si queréis un personaje en concreto Tenéis que entrar al personaje Y cambiarlo Están, ves Me lo han puesto todos en la F Y los que no Ya sabéis Las habilidad 1, habilidad 2 Y habilidad 3 De los personajes Vale, gente Eso ya lo tocáis vosotros Vais haciendo Pase de batalla Que tengo Vale Este Ok, este lo tengo Creo que me he puesto todas las skins Y todo Vale Oye, tengo unas ganas De este personaje Bueno, habéis visto ya Una partida A ver Hemos perdido Pero No pasa nada Ha salido así ¿Dónde está? Aquí en perfil En historia A ver ¿Qué me ha puesto en esta? Esta Esta no la he hecho yo Pero No me has hecho ahora En el vídeo Pero a ver Que me destaca de Moira A ver ¿Qué tal? Ahí Cargando A ver Ah, vale Aquí me he puesto a pelearme Yo con Con este Con Lucio Me he puesto a pelearme Con Lucio Yo ahí ¿Qué tal? Yo me pongo a pelearme Con Lucio Así que gente Me despido de todos vosotros De dar muchísimas Muchísimas gracias Por ver el vídeo Nos vemos en las siguientes Espero que Si no sabéis Lo de cambiar los héroes Pues ahora Ya lo sabéis también Y así que sí Me despido Con un Chao 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 Chau Muchísimas gracias